Bien, Shabbat Shalom, bienvenidas una vez más a otra sesión de Mujer de Valor, le damos gracias al Señor que nos permite llegar hasta ustedes en este hermoso Shabbat y gracias porque ustedes no solamente se conectan sino que también comparten este enlace con otras hermanas. Sabemos verdad que hoy para nosotros es un Shabbat como cualquier otro Shabbat, pero estando nosotros en la dispersión y aún los que están en la tierra estando en este tiempo que nos ha tocado vivir pues sabemos que pues muchas personas en el día de hoy están celebrando la Navidad, nosotros continuamos con el Shabbat, sabemos cuál es la razón por la que nosotros celebramos el Shabbat y le agradezco el que se haya conectado en este día, así es que esperamos que sea de bendición y que recuerde compartir este enlace para que otras personas también lo puedan ver. Nuestra hermana Evelyn no está por ahí hoy, pero dejó a nuestra querida Eva que también nos ayuda y estará esta mañana Silkea y Karina también compartiendo un poquito acerca de esta porción que comenzamos en el día de hoy. Hoy hay otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo no otro libro, pero sí otro capítulo si lo vemos en lo que es la vida del pueblo que el Señor ha escogido. Así es que vamos a orar en esta hermosa mañana. Le invito a que vaya conmigo, vamos a leer un salmo primero y luego continuamos con una oración. en esta hermosa mañana y les invito a que vayan conmigo al Salmo 128 y esta versión es esta un poquito diferente hoy tengo la pechita si ustedes quieren saber así es que dice así dichoso todo el que reverencia a Yahweh y camina en sus sendas cuando comas de la labor de tus manos oh hombre te irá bien y le irá bien a tu alma tu esposa será como majestuosa vid en los linderos de tu casa y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa así será bendecido el varón que honra y referencia a Jehová Jehová le bendecirá desde Sion de modo que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre su pueblo Israel te damos gracias Señor en esta mañana tú el soberano del universo aquel que se mostró a Abraham a Isaac a Yaacov aquel que se complació en mostrarse con mano poderosa a su pueblo Israel a ti oh eterno que enviaste a tu hijo Yeshua el Mesías Padre Santo como no exaltarte en este día y cada día a ti Padre Celestial te bendecimos a ti mi Rey mi Señor te honramos te damos la gloria la honra el poder reconocemos tu soberanía sobre todos nosotros sobre aquellos que hemos abrazado este convenio te damos gracias Señor te bendecimos en este día y tal como está escrito en tu palabra dichoso es el hombre que honra tu nombre dichoso aquel que confía en ti tú tienes promesas para tu pueblo Señor las cuales las vemos semana tras semana en tu palabra y también podemos decir que las vivimos en cada segundo cada momento que tú nos concedes mi Rey de vida cada momento que tú nos concedes Señor de poder mirar las cosas que están a nuestro alrededor en todo y por todo Padre Celestial nosotras reconocemos que tú eres nuestro Rey nuestro Dios nuestro único y verdadero la palabra nos muestra y nos enseña cómo te mostraste una y otra vez a través de las generaciones y de los tiempos tú has permanecido has prometido o eterno que aunque el cielo y la tierra pasen tu palabra no pasará Señor y en esta mañana porque nos abrazamos a tu palabra porque volvemos a ti Señor amado porque sabemos que en este día tú lo santificaste desde el principio de la creación en seis días hiciste todas las cosas más el séptimo lo separaste lo santificaste lo has llamado el día más deseado de todos los días Padre Santo y Padre bueno nos acercamos a ti por medio y por los méritos de tu hijo Yeshua el Mesías que honor nos das que nos has llamado hijas del Altísimo y a través de tu hijo Padre nos acercamos en esta hora Señor tú que conoces el corazón de tu pueblo tú que conoces la necesidad que hay en medio de tu pueblo te imploro Padre Santo que en este día tú tengas a bien traer una palabra de restauración una palabra de aliento una palabra Señor que nos guíe en cada decisión que tengamos que tomar Padre que así como hemos dicho una y otra vez y como está escrito lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino tú has prometido Señor fijar tus ojos sobre nosotros y mostrarnos el camino por el cual debemos andar por lo tanto oh Padre Santo en esta hora nosotras venimos delante de ti con humildad y te pedimos Padre Celestial que pongas en cada uno de nuestros labios carbones encendidos Señor que la palabra que compartamos o la enseñanza que podamos traer o la experiencia que podamos compartir Señor sea dirigida por tu Santo Espíritu porque sea dirigida por tu Espíritu Señor sabemos que hará lo que tú enviaste quisiera pues tu palabra no tornará tras vacía te damos gracias en esta mañana por esta bendición y te pedimos Padre que tú escuches el clamor de cada una de mis hermanas las que están conectadas las que estarán viendo esta grabación más adelante Padre que tengas a bien escuchar el clamor de mis hermanas y bendecirnos a cada una de nosotras con la bendición que solo tú puedes dar pero mientras llega la respuesta Señor que podamos esperar en ti pacientemente sabiendo que tú respondes el clamor de tu pueblo y que no llegas tarde a veces nos desesperamos un poco pero tú siempre llegas justo a tiempo que podamos esperar en ti Señor te damos gracias en esta mañana en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Yeshua el Mesías amén amén saludamos a todas las que ya se han conectado una vez más Alma Ana Brenda Cari Carmen Delgado Elizabeth Evelyn Felicia Janina Lidia Mayrin María Lourdes Nidia Paola muchas de estas hermanas prontito ya van a estar viéndolas en cámara porque como le hemos dicho en las últimas semanas vamos a estar trayendo diferentes personas que se nos han acercado que quieren ser parte desea compartir un salmo o un texto bíblico o una oración o una porción cuando nosotras comenzamos Mujer de Valor presencial que lo habíamos comenzado ya hace más de dos años en Casa Israel por lo regular era una dinámica diferente por supuesto estábamos todas presentes allí y teníamos la oportunidad de interaccionar alguna de las de las damas podía traer qué pudo sacar de la porción porque siempre hemos visto verdad que cada una de nosotras trae una perspectiva diferente no porque cada una lo interpreta diferente sino porque hay tanto en cada porción que a lo mejor lo que me llega a mí no necesariamente es lo que le llega a ustedes y viceversa y cuando teníamos la opción de hacerlo presencial pues era más interactivo y queremos tratar de hacerlo así aunque sea por estos medios porque hay muchas personas que no van a la congregación de Casa de Israel Yara pero han hecho de Casa de Israel Yara de alguna forma su congregación virtual y si dejamos de hacerlo virtual pues muchas de ellas no van a poder participar pero como no queremos hacerlo así pues vamos a estar integrando algunas de ustedes que nos han mostrado su interés y alguna de las sesiones no necesariamente va a ser pura enseñanza sino que podemos abrir el micrófono podemos abrir la cámara para que podamos tener esa interacción y unas aprender de las otras yo estoy segura 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 que hay muchos más de lo que yo pienso allá en este foro que también pueden compartir una palabra con nosotros que también pueden compartir una experiencia sobre todas las cosas que sacamos de cada porción yo siempre trato de ponerlo lo más práctico no siempre se puede porque hay porciones que son puras leyes que son puras instrucciones que necesariamente no aplican porque no estamos en la tierra no somos levita no estamos en el templo etcétera etcétera y son pues no son aplicables se puede llamar pero nosotros tratamos al máximo de traer lo que más podamos de cada porción al día a día porque usted y yo vivimos ¿verdad? usted y yo tenemos familia usted y yo tenemos congregaciones usted y yo tenemos una sociedad vivimos en una nación vivimos en un lugar donde la Torah no es el estilo de vida entonces tenemos reto si alguien me dice que no por favor prenda la cámara ahora mismo y ore por mí en esta hora para que yo no tenga los retos que tengo siempre decimos que vamos todos en un medio diferente pero en el mismo océano unos van ¿verdad? en un tremendo yate otros van en un paddle boat otros van nadando otros van flotando otros van en un palito que se agarraron pero todos estamos en el mismo océano así es que todos tenemos diferentes situaciones pero le pido al Padre que a través de su espíritu su palabra dice que el espíritu es el mismo que a través de su espíritu podamos nosotras tener esas herramientas que necesitamos mi esposo viene enseñando unos cuantos Shabbats y le ha hecho esta frase bastante repetida y él dice yo no quiero enseñarlos a ser religiosos yo quiero enseñarlos a ser seres humanos y a mí me chocó un poquito porque toda la vida criada en el evangelio decía ay que estaré inventando ahora Gabriel como que no quiere ser que no seamos religiosos y cada vez en este mundo se pone la situación más difícil como me voy a parar en algo pero entiendo su punto de nada nos vale ser religiosos como cumplir con todas las cosas si perdemos ese factor humano esa humanidad donde como seres humanos somos emocionales como seres humanos vamos a tener circunstancias buenas y circunstancias menos buenas y como aplicamos la Torah en ese momento que el Eterno nos ayude para que podamos en las cosas simples no resbalar y fracasar sino poder ponerlas por obra hablamos de todo el carácter del Padre que es bondad justicia misericordia rectitud y en las cosas simples nos colgamos that's ok lo que eso me dice que todavía hay esperanza porque estamos vivos mientras hay vida hay esperanza y mientras tengamos un corazón dispuesto para que el Señor sea el que trabaje con nosotras eso es lo más importante no se ajore no se ponga una presión que no pueda que no pueda manejar no todas estamos al mismo nivel a mí me falta muchísimo no todas vamos a hacer lo mismo cada una tenemos una función seamos pacientes con nosotras mismas olvídate de los demás ahora voy a decir como dice Evelyn háblale a misma háblate a ti sé paciente di tu nombre en esta mañana sé paciente contigo amate y entiende que vas en un proceso it's ok no te pongas presión vas al paso y permite que su espíritu sea el que te ministre el que te dé el entendimiento para poder ver la palabra del Señor y si no entendiste toda la porción si entendiste una cosa como dice si en eso poco eres fiel en lo mucho te pondré sé fiel en lo poquito que sabes si lo único que sabes hacer es el Shabbat sé fiel en el Shabbat si lo único que sabes hacer es que el Shabbat y estar pendiente de cuando es la luna nueva pues sé fiel en eso si lo que sabes hacer es solamente leer y entender dos versículos lo entendiste te dio convicción sé fiel en eso y poco a poco el Espíritu de Dios te va a ir dando la autoridad para caminar como él dice no en espíritu de temor sino en espíritu de amor de autoridad y dominio propio repitamos dominio propio dominio propio dominio propio pero bueno vamos a continuar ya esta mañana como les dije terminamos el capítulo el capítulo dale con el capítulo terminamos el libro de Génesis la semana pasada y vimos que Génesis pues nos presenta muchos hombres ¿verdad? y mujeres del eterno y podemos ver el carácter individual se puede llamar como el padre escoge hombres y mujeres durante este tiempo desde que empezó la creación y todo lo que pasó hasta que vemos de ahí donde llega ¿verdad? sale Abraham Isaac Jacob y vemos esta maravillosa historia y nos quedamos perplejas con la historia de José y todo lo que surge de esta historia y vemos en Génesis como el señor empieza a mostrarnos como el trabajo con los individuos ¿para qué? para cumplir su propósito y esa es una de las cosas que tenemos que tener muy presentes porque nosotros con facilidad olvidamos que si el padre escoge una persona o usa una persona no es para el beneficio propio sino para que el propósito del eterno se cumpla que siempre la forma y el proceso que el padre usa jamás es como nosotros esperamos sí pero que al final se cumpla su propósito sí que se cumpla con quien él escogió no siempre porque depende de qué de nuestra disposición a someternos y nuestra disposición a la obediencia yo siempre he dicho ¿verdad? si nosotros decidimos no cooperar él no va a dejar de hacer su plan levanta otro tiene misericordia a nosotros pero levanta otro y sigue porque su plan no se va a detener porque usted y yo decidamos no alinearnos con él ahora en Éxodo vamos a ver esta maravillosa historia de lo que es ahora no solo individual sino colectivo ahora vamos a ver lo que sucede con el pueblo que sucede con las naciones que sucede con el plan que Dios tenía desde un principio y comenzamos con esta el libro de Éxodos que esta porción se llama Shemot que es de Éxodo capítulo 1 hasta el versículo 1 del capítulo 6 son 5 capítulos y un versículo y tiene extremada información pero es como te está dando como quien dice un resumen ok ahora salimos de acá y llegamos ahora todos los que se quedaron en Egipto fueron tantos y te habla empieza hablando de los nombres ¿verdad? los nombres de quienes fueron los que salieron de Israel de Jacob cuáles fueron sus hijos y como ellos quienes fueron los que se quedaron y como ellos empezaron también nos dice y nos enseña que pasó bastante tiempo ¿verdad? porque dice que pasó toda la generación que entró que murió José y pasaron hasta el faraón que los había reconocido a ellos como una bendición en Egipto y ahí comienza a hablarnos acerca de pasó estando en Egipto años pasaron y cuando pasan años pasan dos cosas vamos ¿verdad? y vemos en esta historia como el pueblo se adaptó tanto a lo que estaba haciendo en Egipto que no fue hasta que llegó esa opresión que como que despertaron no fue hasta que llegó el tiempo difícil que ellos decidieron clamar al Dios de sus padres quiere decir que aunque pasó a años años después todavía alguien en esta otra generación se acordara que había una promesa que Dios había hecho a ese pueblo que tenían que haber que tenían que clamar que tenían que gemir para que el padre enviara una redención a este pueblo así que ahora en este libro de Éxodo vamos a tener nuestros ojos abiertos de cómo se va a ir aplicando y cómo se va desarrollando el plan y el propósito del Eterno con el pueblo que él escogió pastora yo no estaba allí es ok yo tampoco pero también el señor hizo provisión para nosotros y es maravilloso como vamos a ver en estos capítulos que él específicamente habla incluso de los que estaban allí y los que no estaban allí habla del natural como del extranjero hay un plan para cada uno de nosotros que el padre desde el principio de todas las cosas siempre consideró así es que nuestros ojos abiertos a ver cómo ahora en Éxodo Éxodo ¿verdad? que no significa nombre es que esta porción comienza y esos fueron los nombres de pero cómo este Éxodo lo podemos aplicar nosotros en lo que estamos viviendo hoy en día tendremos un Éxodo nosotros será literal no será literal será el Éxodo que hay que hacer acá de una mentalidad que vengo cargando por años de una culpabilidad que vengo cargando por años de una situación tengo que salir de esta mentalidad de que yo antes hacía las cosas así ahora las hago así pero quiero volver atrás en Egipto eran mejor las cosas etcétera 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 así es que qué perspectiva qué pudo obtener nuestra hermana Karina de esta porción la va a compartir con nosotros Shabbat Shalom es que todas las para allá como dijo la pastora nos enseñan algo y de todas aprendemos aún cuando son leyes y reglas y regulaciones que no aplican hoy porque vivimos en un lugar diferente de la tierra igual aprendemos de ahí porque entendemos que un día vamos a vivir en la tierra y vamos a vamos a aplicar a nuestros hijos nosotros no sabemos quiénes nosotros le debemos de enseñar sola para allá cada para allá trae su su riqueza con ella y aprendemos de todo y como dijo la pastora tanto lo ponemos en nuestra perspectiva no me equivoco siempre con esa palabra perspectiva perspectiva para para nuestros días como para lo que ha de venir porque no sé usted pero yo espero la redención final yo espero cuando mi Mesías regrese y nos lleve a la tierra y nos nos deje listos para poder vivir la Torah como la justicia como la rectitud como todo lo que es la ley de él ¿verdad? entonces Shemot o como dijo la pastora Éxodos que dice es la segunda palabra nombres que le llaman a esta para allá es la para allá número 13 ok esta para allá es bien interesante la estaba leyendo y de verdad yo decía señor te pido que me guíes qué es lo que tengo que aprender de esto porque como dijo la pastora muchas de nosotras no entendemos que eso es el pasado eso ya quedó atrás nosotros ya somos libres y vivimos pero fíjese que interesante dice Moisés pasó 40 años en el desierto ok él se fue al desierto porque ya sabemos atacó a un a un egipcio lo mató lo enterró lo descubrió otro egipcio y él agarró y tomó sus cosas y se fue para el desierto y en el desierto consiguió esposa porque él este hombre de medianita y entonces él agarró y se le ayudó a esas muchachas se fue a vivir con este hombre el cual era un suegro bueno él tuvo 40 años apaciguando o llevando sus ovejas en el desierto tranquilo tenía esposa dos hijos estaba estaba bien es la verdad él estaba bien y un día Dios lo llama alguno de ustedes se ha entendido alguna vez en su vida que usted estaba lo más bien tranquilo no tenía complicaciones nos criamos creyendo en Dios tranquilos caminábamos pastoreábamos algunos otros andábamos en nuestra vida cotidiana no hacíamos nada malo teníamos ese ese sentir pero mire qué cosa un día Dios te llama y te dice quítate tus zapatos que donde estás el suelo es santo y entonces cómo que me quité los zapatos a mí Karina despierta hay mandamientos límpiate que te tienes que presentar delante de mí y uno dice cómo me cambió la vida si yo estaba viviendo lo más tranquila tenía sustento tenía mi esposo mis hijos pero bueno entonces él te llama te dice que te cambia que te aliste 40 años estuviste dando vueltas en el desierto haciendo lo que te debía de hacer un buen carácter para lo que te voy a llevar y acá viene Moisés y le dice y qué hace Moisés dice que dice Dios lleva a Moisés a tomar una decisión dejo a la comodidad de mi vida de lo que yo estoy acostumbrado para seguir al Señor o no porque como dijo la pastora usted tiene la decisión Moisés tenía la decisión yo tengo la decisión y usted tiene la decisión entonces Moisés de repente se encuentra con que yo Karina que me trabo cuando hablo que cuando estudio toda la semana y cuando vengo aquí me olvido la mitad de la cosa que quiero decir pues sí a él se le ocurrió que era tú que era yo y que eran ellas y nos llamó y nos dijo venga que yo te llamo y yo te envío a que vayas a tus hermanos que están en opresión y les digas que viene la redención final y que necesitas limpiarte prepararte y hacer sacrificio para mí yo te voy a sacar de donde estás y te voy a mover a donde quiero llevarte pero tienes que decidirte muchos preferimos la comodidad y no iniciar el camino de regreso para el rescate de los que amamos ok pero hay otros que son más firmes y que dicen ¿sabes qué? aquí estoy como sea pero miren Moisés Moisés que Moisés es un entre paréntesis ¿no? porque no hay nadie como el Mesías pero un superhéroe un hombre que tenía todo para yo no hubiera creído que Moisés iba a dudar y él dijo señor tú me vas a enviar a mí que no sé hablar que soy lento para comunicarme que si era tartamudo o encima un poquito torpe parece que era para hablar también por lo que he escuchado algunos rabinos dicen que no solo era tartamudo sino era medio carina no sabía ir despacito para decir las cosas media fuertecita ¿no? por ahí tenía algo de argentino no sé no, un chiste entre paréntesis pero bueno aquí vamos dice la para allá de esta semana nos indica un cambio de era ¿ok? yo la quiero comparar con lo que vivimos hoy en día ¿ok? estamos teniendo un cambio de era yo puse esta semana en mi Facebook un post que decía nos acostamos libres y nos levantamos esclavos de la asimilación ¿qué le pasó a Moisés bueno al pueblo de Israel? el pueblo de Israel vivió 400 años dentro de un país que tenía sus reglas sus normas y aunque ellos vivían en Goshem ellos se se mezclaron con el pueblo ¿ok? y miren que curioso que los hombres israelitas después de que muere José y que muere Jacob muere Jacob y muere José ellos se unieron al pueblo y se asimilaron al pueblo israelita usted no sé si ha escuchado pero muchas personas o rabinos dicen de que gracias a las plegarias de las mujeres la redención vino hoy en día estamos aprendiendo somos mujeres y no sé si le ha pasado a ustedes tenemos la bendición que hay hombres que están parados firmes y hacen lo que el eterno lo llama pero en este tiempo la mujer juega un rol muy especial en la vida de nuestros seres queridos de nuestra familia siempre lo jugó lo hizo pero en este tiempo si usted va a una congregación hay 80% mujeres 20 hombres es la verdad y los hombres les cuesta tomar el rol sacerdotal que deben de hacer pues acá venimos nosotras a donde nos tenemos que preparar y no asimilarnos al sistema en el que vivimos dice la contaminación se arrasgó al pueblo de Israel el pueblo de Israel vivía mezclado entre los egipcios no diferenciaba los santos de los profanos porque tuvo que estar el pueblo tanto tiempo en el desierto porque ellos tenían una mentalidad que no era la mentalidad del pueblo del pueblo de los himos él quería que aprendiéramos nosotros hoy en día lo tenemos más fácil la gente dice no, no es más fácil no, si es más fácil porque tenemos la palabra del eterno que nos indica exactamente lo que él requiere de nosotros pero sin embargo ese pueblo lo estaban sacando y empieza la opresión del faraón ajá están creciendo le vamos a matar los hijos ahí ya sabemos la historia de Moisés después pasan 40 años Moisés en el desierto él vuelve y ellos estaban de esclavos ellos estaban sufriendo y cuando Moisés va y le habla que le hace el faraón les dice ahora vayan y busquen el pasto no sé con lo que lo hacían la que la paja sí la paja con lo que lo hacían a los ladrillos no es cierto o lo que hicieran ellos para construir les pone más trabajo y entonces vemos que el pueblo va y le reclama a Moisés y les dice mira viniste a decirme que íbamos a ser redimidos que el Dios el que era el que fue y el que ha de venir o el que fue para siempre o el que está siempre como ustedes quieran definir la palabra que dice ahí porque es prácticamente eso el que es el que era y el que será ok tú me dijiste que él nos iba a librar a usted le suena algo de lo que nosotros vivimos porque a mí sí me suena cuando usted toma la decisión de salirse del sistema en el que vivimos de decir yo vivo separado vivo para Elohim él te va a redimir empiezan las cosas a ir mal y más te oprime y más te da y más le dan y uno dice ¿cómo puede ser? ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué hizo el pueblo? el pueblo fue y le dijo a Moisés mira Moisés tú nos dijiste que nos ibas a sacar de aquí que nos ibas a llevar a la tierra prometida que nos hiciste recordar el pacto de mi padre Abraham Isaac y ahora estamos aquí y nos están dando más duro ¿qué hizo Moisés? en el capítulo 5 Moisés fue y le dijo Dios mío va y le habla al Señor le dice ¿qué está pasando aquí? ellos todavía no sabían no entendían su cabeza todavía no estaba lista para entender pero usted y yo ya tenemos la historia y no tenemos que repetirla ¿ok? la historia se va a repetir en la profecía pero de usted y de mí depende que la historia tome otro curso porque usted o quiere usted sabe que cuando venga la opresión más cerca está la redención porque ya lo tenemos escrito para nosotros es más fácil ya sabemos que todo lo que pasó va a volver a pasar no sé usted pero yo en el 2019 en el 2020 ¿cuándo fue lo del COVID? en el 2019 un día me desperté y estaba encerrada ya no podíamos salir ya nos limpiábamos afuera ya no quería verme con mis hermanos ya no me quería congregar ya no estaba tenía puesta una máscara 24-7 y cuando nos veíamos nos saludábamos de lejos porque no quería tocar a nadie porque no me iba a contaminar ya mi cabeza empezó a cambiar yo dije ¿qué pasó acá? estábamos libres hasta ayer nos saludábamos con un beso nos abrazábamos era más fácil y de repente un sistema nuevo vino y nos metieron a todos y nos encapsularon no estoy hablando de que sí no que me tengo no es eso lo que voy es que puede cambiar las cosas así en un segundo ¿ok? en un minuto podemos estar viviendo libres y cambiar y nos pueden cambiar para la redención final ¿ok? yo quiero que esa redención final venga ya sea porque venga el Mesías o sea porque mis días se cumplieron pero mi redención depende de mi desarraigo del sistema en el que vivimos y necesitamos dejar de estar asimilados a este mundo es bien difícil dice la palabra que es ancho el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna y empinado y pocos son los que lo hallan usted va a notar que somos los pocos los que nos separamos y no nos asimilamos yo no estoy hablando de que usted no comparta con su familia en Navidad no se trata de eso lo que yo le estoy diciendo es que la asimilación y le aclaro porque después se malinterpreta como un día como este hoy el de lo que estamos hablando usted puede hacer como usted quiera me explico como usted entienda que es lo correcto que uno tiene que hacer yo tengo familia que me escriben que me preguntan gracias Baruj Hashem que este año familiares que no que no guardan Torah ni siquiera nos han escrito para como otros años que nos escriben felices fiestas o demás no nos han escrito pero yo de verdad deseo que que el momento que se pase en familia sea para que vengan al eterno para que haya que entiendan de que hay algo más allá de esto ¿no es cierto? y nosotros al no asimilarnos al sistema empezamos a ir en contra de él y es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando ellos empezaron a asimilarse empezó la decadencia espiritual y empezaron a ir en un pozo espiritual y a usted aunque le digan que no es que lo espiritual mire lo que usted haga en la vida espiritual se va a reflejar en su vida física existen dos reinos ok pero sobre de eso está el ojín ok hay un reino verdadero y hay un reino falso el reino falso es aquel en el que todo está bien vos podés hacer como quieras todo está bien es solo amor con el amor al prójimo me alcanza porque en eso está guardada toda la Torah no se confunda está guardada en eso pero el eterno requiere obediencia y a lo mejor mis palabras suenan difíciles y suenan duras pero lo tengo que decir porque sabe que no estamos en tiempo de pasarnos paños fríos o es blanco o es negro no puede ser media extinta y usted define lo que usted quiera creer o lo que usted quiera o la asimilación que usted quiera pasar es blanco o es negro te amo si sigo amándote pero es blanco o es negro de aquí para adelante el pueblo empieza a ser oprimido porque la decadencia espiritual del pueblo era muy grande así mismo va a pasar en este tiempo va a haber un reino de imitación al verdadero pero está en nosotros en saber quién cuál es el reino a nosotros ha sido entregada su palabra ha sido abierto nuestra mente y nuestro entendimiento y ahora es que viene la cosa hay dos principios fundamentales para nosotros saber quién y cuál es el reino verdadero el primer fundamento está en que no sé si a usted le dijeron pero a mí cuando yo estaba creciendo me dijeron que el reino de aquí de la tierra es de satana ese no era a mí me dijeron es de satana el reino en este mundo el diablo reina ok pues le voy a diciendo que eso va en contra de la biblia ok porque la torá dice en salmos 24 1 que de él es la tierra y su plenitud y todo lo que él en lo que en ella habita ok después sabemos que también lo dice en salmos 19 1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos después escuchamos la historia de nuestro rabino Mesías de Yeshua al Mesías fue a ¿dónde? fue a y tomó las llaves de qué? del Seón él tiene dominio sobre esto entonces no importa lo que pase alrededor suyo él es el que tiene el dominio el control y todo en esta vida depende de él es por él y es para él así como dijo la pastora de uno depende tener el dominio propio el control la mansedumbre y todos los frutos del espíritu pero él es el que tiene la última palabra y él es el rey de esta tierra él tiene el control de todo a él nada se le salió fuera de orden así que por más que vengan tiempos en los que van a ser difíciles a lo mejor o usted mismo en su vida tiene situaciones difíciles que dice no sé cómo hacer esto porque desde que guardo la tora todo se me puso en contra pues le digo nada se le salió de control al Eterno él la está alistando para el tiempo en el que debemos de vivir usted no nació un día antes ni un día después usted vino en el momento correcto y él la está listando para las situaciones correctas en el momento correcto como hizo como dice así lo va a hacer con nosotros como hizo con el pueblo así lo va a hacer con nosotros el segundo y ya casi voy terminando el segundo principio es de que el Eterno nos dio la tierra para que nosotros la vivamos la sojuzguemos y reinemos aquí ok que cuando venga el Mesías reinaremos con él sí pero por mientras como dijo la pastora en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré el carácter de nuestro Dios es justicia es rectitud es bondad ese es el Dios que le servimos nosotros es un Dios que perdona un Dios que tiene misericordia la misma cosa la espera por sus hijos usted representa al Dios de Abraham al Dios de Isaac y al Dios de Jacob en esta tierra usted representa al Mesías usted es la luz del mundo si usted no brilla pues tu Dios no brilla cuando la gente te mira a ti mira a tu Dios cuando la gente te mira a ti mira a quien le sirves y de eso a mí me ha pasado yo he visto gente que dice amar a Dios se llena la boca que el Señor y cuando vienen a lo más pequeñito yo dije ¿qué le voy a creer? que lo que me está diciendo que ama a Dios y mira lo que hace con su familia mira lo que hace con su hijo mira lo que hace con quien sea que lo haga con el prójimo con el animal con el perro que tiene en su casa hasta en eso hasta en eso todo todo indica al Dios que a uno le sirve y si nosotros queremos pasar la redención final mal pues sigamos haciendo lo que se nos da la gana pero si usted quiere ser de la parte de esa gente que sean la luz que quieran venir a ti miren como se habían ellos metido con el pueblo que el eterno le dijo pídanle a sus vecinos y vistan a sus hijos con el oro con la plata con todo lo que tengan incluso escuché a un rabino que dijo que cuando ellos estaban en Goyen iba a ser la Pascua el pueblo de Israel estaba tan esparcido en Israel tan esparcido en Egipto y mezclado entre el pueblo que él tuvo que pasar casa por casa para ver cuál de las casas tenía la sangre y pasó por arriba porque si si realmente todo el pueblo hubiese estado perfecto él iba y salvaba a todos los que vivían en Goyen porque ahí vivía el pueblo supuestamente sin embargo fue casa por casa porque no todos los que estaban en Goyen eran parte del pueblo de Israel como también hubo egipcios que se salvaron en ese tiempo pues mi resumen es debemos de no asimilarnos al sistema en el que vivimos fuimos separados no somos extraterrestres pero debemos vivir en la justicia en la rectitud en el amor en la bondad que los demás puedan ver en nosotros quién es nuestro rey qué hace nuestro rey extenderle la mano conocernos amarnos respetarnos sin embargo no asimilarnos y esa es la línea bien finita amamos a nuestros seres queridos amamos al que no conoce pero no nos asimilamos a ellos nosotros hicimos un pacto nos sentamos en una mesa y comimos de la Pascua nuestros hijos nuestra familia todos están en el camino del eterno los que tenemos a familia y los que no están en proceso porque si usted usted hizo promesa con el eterno y usted juró pacto olvídese que tarde o temprano su generación tiene que venir también es como dijo la pastora está ahí él no va a dejar de hacer lo que tenga que hacer es nuestra decisión pero nosotros tenemos fe y confianza en las promesas que el eterno nos ha hecho no nos asimilemos él nos dejó nos dijo esta es su tierra a él nunca se le fueron las cosas de la mano a él no se le van a ir las cosas de la mano amemos respetemos no nos asimilemos no somos de este mundo ni de este sistema ni de este cosmos vivimos aquí pero nosotros tenemos una ley pura una ley santa una ley que nos hace diferente a los demás si te asimilas sos igual y no es eso lo que el eterno quiere él quería un pueblo que fuera sacado de ese sistema y que le rindiera culto que le hiciera sacrificio que celebrara sus fiestas de ti depende ser igual que todos los demás o ser diferente no te asimiles ese es mi mensaje para el día de hoy a veces es difícil pero es lo que el señor puso en mi corazón el eterno las bendiga las guarde y le paso a Silvia Shabbat Shalom Karina así mira una aportacióncita ahí como una bichuelita ¿verdad? ella me encanta y voy a voy a empezar haciendo un poquito la distinción sobre lo que es asimilación y lo que es influencia mira muchas veces pensamos en un éxodo y pensamos una fuga se fue todo el mundo por ahí para abajo se abrió las llaves salió corriendo pero la realidad es que si nos vamos incluso el diccionario llama éxodo al emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas con cualquier motivo si me escuchan medio doble es que tengo aquí algunas de las chicas y se prendió uno de los teléfonos así que ya está resuelto también dice que es el el libro de la de la biblia solamente esas son las únicas dos definiciones que tiene éxodo sin embargo cuando hablamos ya sea en el trabajo en nuestra casa o aún en nuestros pensamientos de un éxodo pensamos como algo terrible algo que va a traer problemas olvídate que aquí vamos a tener que meterle las manos a esto y trabajar por segundo vamos a definir lo que es asimilación según el diccionario asimilación es apropiarse de algo que le pertenece a otro pueblo a otra costumbre a otro ideal y volverlo tuyo también dice que puede ser concederle el derecho a otro de lo que son tus costumbres o tus ideales también dice que es asemejarse compararse o parecerse a otro también dice que es apropiarse los organismos de las sustancias necesarias para conservación o desarrollo y en esta semana pasada yo les estaba hablando de que el problema mayor que tiene la humanidad es su capacidad de resiliencia y es porque el eterno nos dotó con la capacidad de adaptarnos a cualquier circunstancia y eso es bueno pero vamos a poner por ejemplo Karina es argentina su familia es argentina pero su hija se casó con un puertorriqueño así que ellos llevan muchísimos años aquí pero ellos siguen haciendo el asado como hacen su costumbre argentina no le ponen a la carne nada que no sea sal y no te permiten que pongas nada en su asador que tenga otra cosa que no sea sal porque se lo contaminas ¿verdad? entonces ellos llevan más de 25 años aquí en esta situación y ellos no se han asimilado a comer ni a cocinar la carne como nosotros lo hacemos en América ¿verdad? ya le echamos adobo ajo 700 cosas y no hace nada más que tirar la carne a un argentino en el asador y el olor se queda con toda toda el área ¿verdad que sí? ahora bien ¿qué pasa cuando ahora Karina prepara la carne para el asador pero también prepara un coquito también prepara un arrocito con gandules como el estilo boricua está entrando la influencia de otro pueblo a su casa y ahora Karina tiene una batalla y lo estamos haciendo con un ejemplo bien clásico porque la asimilación es algo muy sutil y muchas veces cuando estamos hablando de asimilación personas nos dicen pero es que José vivió en Egipto y se vestía como ellos pero es que en el camino Moisés fue criado en el palacio y se rapó la cabeza como los egipcios y hablaba en egipcio claro que sí pero mira la distinción de asimilación y de influencia Karina va a hacer el arrocito con gandules no más parecido a lo que le hacemos las boricuas pero sabes una cosa si tú le preguntas a ella qué va a preferir ella va a preferir su ensalada de papas rusas o su ensalada verde con su asado siempre porque esa es su vivencia esa es su experiencia va a disfrutar de nuestro arroz con gandules pero ella nunca va a preferir poner en su mesa el arroz con gandules antes que su ensaladita rusa o su carne asada ahora si llegara el momento que Karina dice vamos a cocinar y dice no 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 vamos a cocinar arroz con gandules el pavo asado los pasteles el poquito tenemos entonces nosotros que pensar y qué le pasó a Karina qué pasó con Karina que ella es argentina y está ahora imitando la conducta la cultura o la vivencia del pueblo puertorriqueño pueden ser dos cosas o la influencia fue tan fuerte de esas personas que llegaron que dominaron sobre la cultura de Karina o Karina no tenía una verdadera identidad de Argentina y se fue en el olvido se ve ahora más sencillo lo que es la asimilación y lo que es la influencia nosotros podemos ser de influencia y de hecho el eterno nos ha llamado a ser de influencia para las naciones pero nunca nos dijo asimílense con nadie qué costó el que José estuviera en Egipto tuvo un precio el que José se vistiera hiciera quizás algunos de sus rituales sí costó dolor y costó opresión igual que Moisés el hecho de que Moisés fuera criado en el palacio aún siendo parte del plan del eterno tuvo un alto precio porque le trajo a Moisés duda miedo y si bien es cierto que la palabra expresa que tuvo miedo no nos dice que hizo Moisés para vencer el miedo podemos deducir que en la continuidad de la misión él adquirió la valentía pero fíjense el inicio de la redención se encuentra en el éxodo muchas veces tememos cuando tenemos que salir de un lugar o tenemos que movernos o cuando algo está ocurriendo a nuestro alrededor que hace así como temblar todo y no nos damos cuenta que viene el eterno en nuestro caos a poner su orden también tenemos que ver aquí la importancia de los nombres la porción se llama Shemot estos son los nombres y para el pueblo de Israel los nombres son demasiado importantes usted se imagina una persona que tenga por nombre amargura cómo va a ser su vida o dolores verdad que pasa mujeres y varones que le ponen por nombre dolores y definitivamente su vida va a estar comprometida con el nombre que le han puesto para el pueblo esto es extremadamente importante por eso en ocasiones su nombre era cambiado por el eterno para establecer la función que le daba y aquí quiero introducir un concepto que se llama la agencia divina y es que muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque conocemos a Yeshua solamente como Yeshua y es Yeshua para nosotros desde que era la luz en el arca desde que caminaba con Adán pero no nos damos cuenta que en sus diferentes funciones él ha operado por nombres que definen su asignación para ese tiempo y que nos traería a nosotros una mejor comprensión porque si yo le digo a un judío o a un ortodoxo que Yeshua va a ser el rey de Israel me va a mirar y va a decir tú sí que estás confundida porque eso no puede pasar porque la misión de Yeshua es solamente llevar a la redención cuál va a ser el nombre nuevo no lo sabemos dice que es secreto si dice y nos da unas señales para poderlo identificar dice que tendrá una marca que dice rey de reyes señor de señores para saber nosotros lo que estará ocurriendo en ese tiempo final y porque hablamos de todo esto porque éxodo marca la transición generacional marca las incongruencias entre las versiones aquí son bien bien crasas una dice que eran 70 otras que eran 75 y aquí es donde si nosotros no estamos identificados con la función y el propósito empiezan a entrar lagunas en nuestra mente que más adelante el enemigo va a utilizar para decir viste no hay que saber tanto para qué te sirve todo eso si a la hora de la verdad no eres feliz no te puedes sentar a la mesa a compartir con tu familia porque es un día o es el otro realmente tú te vas a asimilar por sentarte a la mesa a comer con alguien realmente tú te vas a asimilar por estar en un centro comercial que está decorado de navidad realmente tú te vas a asimilar por ir a ver un enfermo en un día como este o realmente el miedo verdadero es que tu identidad de hijo del altísimo no está tan clara que detrás de unos villancicos que detrás de un arbolito que detrás de cualquier costumbre y tradición pueda borrarse tu identidad de hijo del altísimo para pensar y quiero amadas que estemos bien claras en que no estamos mandando a nadie ni a celebrar mi avidad ni a ponerle el arbolito ni estamos diciendo que esas cosas están permitidas estamos diciendo que prestemos atención a lo que verdaderamente es valioso e importante para este tiempo porque la palabra habla de un segundo éxodo y en ese segundo éxodo tú y yo estamos aquí en el medio en la dispersión y tenemos que salir de donde estamos para regresar a casa pero tenemos dos formas o somos preparadores del camino como decía Juan verdad preparen el camino o somos terroristas que dejamos el camino lleno de bombas que van a ir explotando por donde la gente que va a venir accesando va a perder el rastro y no va a poder llegar tenemos que escoger nosotros puesto que nosotros los dos seres están constantemente batallando o hacemos lo correcto o hacemos lo que queremos hacer y esto no es nuevo esto le pasó a Moisés pero sin embargo la palabra dice que mientras más el pueblo era oprimido más se elevaba el clamor de las mujeres y más cerca de que llegara la redención estaba entonces espérate tenemos que estar en opresión aplastado esclavizado para poder entender nosotros verdaderamente lo que es clamar al eterno lamentablemente el ser humano solamente aprende de dos formas o por dolor o por placer y nosotros escogemos por cual queremos aprender si escogemos el dolor que la mayoría de los seres humanos lo escoge aprende cuando no le queda otro remedio entonces vamos a estar siendo oprimidos a cada instante en nuestras vidas para que para que desarrollemos la emunidad para que desarrollemos la convicción de nuestro Dios y es parte de esta porción lo que dice Isaías y lo que habla Jeremías sobre el desarrollar la confianza plena en los tiempos malos para cuando vengan los tiempos buenos no seamos asimilados Moisés pastor de oveja de su suegro pero pero espérate él estaba en el palacio y ahora está pastoreando ovejas Moisés necesitaba ser entrenado como pastor porque con el permiso de nuestra pastora aquí presente y las otras pastoras que están conectadas ser pastor no es fácil el pastor necesita específicamente saber qué tiene que hacer una oveja porque no es nada más llevarla a comer ponerla donde esté el pasto verde estas ovejas son terribles se meten en las zanjas se encajan en los en los en las encumbradas miren se comen los benditos yuyitos que saben deliciosos pero si se lo comen se van a explotar por dentro así que el pastor tiene que estar con todo el conocimiento sabiendo dónde las pone a comer que no se les enrede el yuyito en el cabello porque se lo van a encontrar y después se lo van a comer cómo trasquilarlas cuándo quitarle el peso de encima también tiene que saber cómo es que van a reaccionar y comportarse porque si las ponen en un lugar y no sabe cómo van a reaccionar y de pronto aparece un lobo se van a van a correr despavoridas y sabes a dónde van a correr todas al risco porque solas no saben defenderse por eso necesitan un pastor y Moisés fue entrenado en la casa de allí pero cómo iba a guiar al pueblo de Israel se acuerdan cuando Moisés se presentaba delante del eterno y esto lo vamos a ver en las próximas semanas él no decía mira las ovejas tuyas esas que están ahí son mira esas ovejas son un algarete que tú quieres que yo haga con ellas Moisés se ponía siempre él delante del eterno no los mates a ellos mejor matame a mí me pongo yo delante de ti y si usted no está entendiendo lo que es un corazón de pastor a este punto yo le invito para que se ponga por unos segundos y cojan sus manos por lo menos tomen sus manos por lo menos 100 vidas y haga una lista de 100 nombres intente todos los días y todas las tardes y todas las mañanas pensar en esas 100 vidas que no son 100 vidas son 100 familias que son 100 mundos que tienen 100 ideas 100 tradiciones 100 costumbres y que al final de cuentas todo eso está en la cabeza y el corazón de un pastor no solamente eso sino que también hay un principio hebreo que dice piensa bien y saldrá bien y vas a estar bien los pensamientos se vuelven palabras las palabras se vuelven acciones y nuestras acciones construyen nuestra realidad no es que voy a declarar que todo está bien cerrando los ojos y en el nombre de Yeshua todo está bien todo está bien nada me va a pasar nada me va a pasar nada me va a pasar sino que aprendes a abrir los ojos a mirar hacia arriba y decir si tú estás permitiendo esto padre es porque esto conviene a este momento y yo voy a aprender a crecer y a cambiar lo mejor que puedo en esta circunstancia para que mi emuná se desarrolle y yo no tenga que continuar siendo oprimida en esta área para crecer yo quiero acercarme a ti por amor quiero acercarme a ti sabiendo que guardar los mandamientos lo que me trae es cercanía contigo sabiendo que cuando yo me preservo me santifico me purifico me limpio me arrepiento me corrijo estoy más cerca de ti no para que me hagas favores sino porque mi anhelo es que mi alma conecte con la tuya más allá del entendimiento natural sino en un discernimiento sobrenatural para este tiempo y es porque lo vamos a necesitar cuando nosotros confiamos en el eterno él hace providencia a pesar de las circunstancias aun si fuera imposible en el mundo natural se acuerdan cuando este Abraham llevaba a Isaac para el sacrificio oye no había ningún cordero Isaac no era un niño cuántas veces en el camino Isaac habrá pensado y habrá dicho y de dónde vamos a sacar un cordero qué es lo que está pensando mi padre y se volvió loco porque él no era un niño él sabía que allí había que sacrificar a alguien o algo pero la confianza la plenitud del pensamiento de saber que el eterno no es loco como dijo Karina que no hay enemigo que reina en este mundo porque le pertenece al eterno que si reina en algún lugar es en nuestra mente porque se lo hemos permitido porque le hemos otorgado el poder le hemos herido mire la llave que con tanto sacrificio Yeshua fue y buscó al Seor se las pusimos nosotros en las manos nuevamente al enemigo para que domine y controle nuestra mente Moisés tuvo miedo no nos dice la Torah que hizo él para vencer el miedo solamente dice que él confió y es normal porque el miedo al futuro nos hace estremecer nuestro cerebro está diseñado de forma tal que si algo incierto algo que nunca hemos hecho vamos a hacer nos sube la adrenalina nos tiembla la vida la voz se nos entrecorta empezamos a sudar frío y es el cuerpo simplemente diciéndote Linel eso nunca lo has hecho porque lo vas a intentar ahora y si fue algo en lo que fracasamos igual va a poner todos los síntomas para decir Karina te acuerdas que la última vez que hiciste eso lo duro que te diste contra el piso pero una vez nosotros hemos traído la emuna a nuestro entendimiento y nos paramos sobre ese miedo ahora ese miedo que nos paralizaba es la fuerza que necesitamos para hacer lo que teníamos que hacer tartamudo lento torpe sin filtro el eterno le puso las personas en su camino le dio los recursos necesarios pero como dijeron ahorita cuando el eterno te llamó tienes dos opciones embarco o en pez como quieres llegar como quieres llegar porque él no te va a relevar de la misión él va a levantar a otro y la misión se va a cumplir pero tú te vas a quedar dando vueltas en ese desierto hasta que hagas lo que tienes que hacer y cumplas lo que prometiste cumplir o lo que dijiste que ibas a hacer así que hoy todas somos horas embarco o en pez como queremos llegar nosotras escogemos y créanme que es mejor llegar en barco y no dentro de la ballena no dentro del vientre de la ballena definitivamente él sabía que tenía que enfrentar el poder de faraón él había sido criado en esa casa el faraón era como su papá a él lo habían entrenado para ser el próximo faraón ustedes piensan realmente que había algún tipo de asimilación en Moisés claro que sí él amaba a Egipto pero tu sangre tu linaje siempre va a pesar más que cualquier asimilación o costumbre del mundo tú eres parte del pueblo del altísimo Moisés cuando se dirigió al pueblo de Israel cuando dice que fue a verlo dice que fue a ver a sus hermanos pero si él era la realeza y el pueblo estaba aquí abajo eran esclavos como es que ahora Moisés en su corazón los veía como hermanos esas son las incongruencias que no vamos a poder entender y que pueden hacernos a nosotros pensar en algún momento que estamos en un punto superior cuando en realidad delante del eterno solamente somos hijos o no hijos loami ruami o eres mi pueblo o no eres mi pueblo lamentablemente con él como dijo Karina no hay punto crisis no hay puntos medios o decidas de una vez y para siempre caminar en pos de él o estás dándole la espalda caminando de cara al sol tú escoges no porque te sientes a una mesa no porque le des la mano a alguien que cree diferente no porque hables con tu familia que tiene una creencia diferente sino dónde está verdaderamente tu corazón no tienes un arbolito puesto en tu casa no celebraste ninguno de los días paganos pero en tu corazón cuántos arbolitos decoraste en tu corazón realmente cuántos otros ídolos has levantado no necesariamente estamos hablando de un artículo de decoración créeme que si tu trabajo es en una tienda de decoraciones algún árbol vas a tener que montar porque es parte de tu trabajo en el mundo y eso no te contamina lo que contamina al hombre y la palabra es bien clara es lo que sale de su corazón porque de él emana la vida y sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida sabiendo nosotros que no hay dos palabras para mente y corazón sino una sola que incluye que incluye el pensamiento y lo que hablamos por nuestra boca increíble verdad ustedes saben que hay personas que tienen una combinación que abren la boca no tienen filtro y por ahí se fue todito específicamente así es con el eterno el eterno a uno le habla como decía Yeshua en parábola a uno lo lleva por un camino olvídate de por dónde lo lleva cuántas puertas le va a dar en el desierto antes de abrirle los ojos ese no es tu problema trata tu santidad tu purificación tu limpieza lava tu ropa lava tu casa asegúrate que no hay levadura que no hay hongo en tu casa antes de salir a predicar antes de salir a acusar antes de salir a colocar bombas en el camino para que exploten y otros pierdan el rastro de regreso a casa por el contrario deja pan en cada esquina deja el olor grato del mesías donde quiera que vaya y serás parte de esos que Juan proclamaba preparen el camino del señor el reino del eterno se ha acercado su justicia viene entre nosotros en este en esta temporada María concibe al niño está literalmente comenzando el inicio del plan de redención vivo vigente para nosotros para prepararnos para el segundo éxodo acaso no deberíamos estar enfocados nosotros en eso en las afcaras de el humach dice cerrando vallegí entrando a Shemot dice que la obediencia a la Torah es la razón de ser del pueblo de Israel sin ello lo único que puede esperar en el futuro es hostilidad derrota y exilio asimismo la gratitud también forma parte de los principales valores de este pueblo sin embargo la otra parte de su voluntad es un tanto sorprendente David le ordena a su hijo aplicar la pena de muerte sobre Joab y Shimi ¿es acaso la venganza un requisito para ejercer el liderazgo en el pueblo de Israel? es probablemente que David estaba comunicándole a Salomón la actitud que debía tomar frente a cualidades como la traición la lealtad y la hipocresía como comandante en jefe del ejército de David Joab era uno de las personalidades más importantes del reino y fundamental en facilitar que David pudiera acceder al trono entonces de modo cobarde y traicionero asesinó a dos más después de haberse ganado su confianza aquí David no tuvo contemplación definitivamente otorgó el castigo que era Menester la pregunta es nosotros nos hemos ganado la confianza del eterno porque tuvo a bien revelarnos su convenio porque créeme que hay personas que no lo ven y nunca lo verán como nosotros vamos a demostrarle lealtad al eterno o vamos a permitir que su ira y su soberbia vayan sobre nosotros por deshonrar el convenio definitivamente queremos ser fieles y leales a él dice que Shemot tratando este es en la costumbre así un paralelo con la experiencia del exilio de Egipto la Japtara comienza describiendo a Jacob como la raíz de un futuro triunfo como dijo Karina tú y yo tenemos la ventaja que estos no tenían cuando escribieron tú y yo sabemos cuál será nuestro final desde el principio porque ya el eterno lo habló y dice que es un futuro de bendición dice que sus planes son de bien y no de mal para darnos el fin que él pensó desde antes de la fundación del mundo dice que vino para traernos paz la paz que sobrepasa todo entendimiento Jeremías dice que Jacob siempre simboliza al pueblo en sus momentos de sufrimiento y degradación antes de alcanzar el potencial y los objetivos que representa Israel nombre que le es otorgado precisamente a su crecimiento espiritual que tú vas a escoger hoy mujer de valor tú quieres seguir siendo Jacob seguir siendo probada en el desierto seguir siendo oprimida para crecer o eliges de una vez y para siempre apropiarte del nombre de Israel levantar tu dignidad de hija del altísimo restaurar tu dignidad permitirle al Espíritu Santo que te lleve de la mano posicionándote para que pueda ser parte de estos próximos libertadores que llevarán a redención al pueblo no porque todos no somos Moisés pero sabes tan importante en este éxodo era Moisés como fue Yicró como fue Sephora como fueron todos y cada uno de los protagonistas en diferentes áreas que llegaron a consumación el plan del eterno cuál es tu posición sólo tú puedes encontrar cuál es tu llamado sólo tú puedes ir donde tus pastores y pedir discernimiento para que te ayuden a posicionarte pero es tiempo amadas de que entendamos que el éxodo es para bien inevitablemente va a venir inevitablemente nos va a estremecer lo incierto del mundo venidero pero nuestro rey está en su trono está vivo está listo para mover su brazo a nuestro favor y solamente está esperando que digamos como dijo Moisés Jinení eme aquí envíame a mí es todo lo que él espera no necesitamos que se vuelva a encender la salsa en fuego porque nosotros ya sabemos que dentro de nosotros está el fuego que Yeshua cuando se fue dijo yo me voy pero les dejo el consolador para que les redagulla para que les corrija para que los lleve hasta que podamos nosotros hacer cosas mayores de las que Yeshua hizo en medio nuestro en que estamos invirtiendo nuestro tiempo cuánta gente necesita sanidad a nuestro alrededor cuántos enfermos hay que necesitan que le enseñemos que pueden ser sanados quizás la condición física va a prevalecer pero su mente y su espíritu pueden sanar se pueden levantar de donde están se pueden posicionar y pueden enseñar a otros a dejar el olor y el sabor de Yeshua de salvación en el camino para eso es que estamos aquí para que otros conozcan de nuestro rey vamos a empezar ahora amadas la subida a pesa fuerte si ha sido fuerte hasta aquí por los refuerzos instalar a tu transmisión unos refuerzos porque los vamos a necesitar pero él dijo que estaría con nosotros como estuvo con Josué como estuvo con Moisés y nosotros solamente tenemos que encargarnos de que a donde él vaya vayamos que si se levanta la sequina empaquemos corriendo y caminemos en pos de él es todo lo que él necesita de nosotros una decisión que nuestro corazón y nuestra mente estén alineados congruentemente a la identidad de hijos que tenemos que nuestra boca no predique una palabra pero nuestro corazón realmente no tiene identidad realmente no hemos sido adoptados si no está conectado nuestro corazón con la costumbre y la vivencia del pueblo de Israel porque inevitablemente es por donde único podremos entrar a Jerusalén verdad por una de las puertas por cual no sabemos quisiéramos saber para aprender más pero no sabemos y no nos toca saber aparentemente hasta que el Mesías venga y nos diga por la uno por la dos por la tres mientras somos el pueblo de Dios la congregación de los santos el linaje escogido el real sacerdocio el tesoro especial del rey y así debemos comportarnos Shabbat Shalom Shabbat Shalom y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron gemían y clamaron y subió el clamor de ellos subió el clamor de ellos al padre él los escuchó y se acordó ah el padre le dio amnesia como como dijeron mis hermanas hoy él no va a cambiar él sigue estando en control él es el que determina una cosa y la palabra dice que él hace como él quiere se acordó el padre del pacto que hizo con Abraham Isaac y Jacob y eso cuando lo leí y lo he escuchado a ustedes me volvía a la mente el versículo porque cuando no tenemos la identidad con facilidad nos podemos desviar y ahí él vuelve y dice se acordó del pacto identidad con Abraham con Isaac y con Jacob y los miró a los hijos de Israel y el padre dice que se acordó los reconoció los tuvo en cuenta dice otra versión los tuvo en cuenta señor ayúdanos ayúdanos padre para que podamos vernos como tú nos ves y entendamos que tal vez nuestra no nacimos en la tierra probablemente se nos hace más fácil identificarnos con la cultura con las costumbres de donde nacimos pero una vez que entramos en este pacto señor que entramos a través de tu hijo Yeshua que tú abriste la puerta para que entráramos te pido padre que a través de tu espíritu nos reveles nuestra identidad en Mesías nos reveles y nos muestres nuestra identidad en ti señor que volvamos a ese lugar de encuentro contigo que volvamos a ese lugar donde así como hizo Moisés él se detuvo y miró la zarza viendo se detuvo y miró se detuvo y fijó sus ojos que nosotros podamos mirar detenernos mirar otra vez volver a ese lugar de encuentro a ese lugar donde tú escuchaste nuestro clamor a ese lugar donde pasó muchos años y estuvimos errantes aún estando en la religión tradicional andábamos errantes porque nos movíamos como cualquier viento de doctrina de un lado a otro señor hasta que un día en tu misericordia nos hace en tu misericordia te acordaste de nosotros te acordaste de un clamor que había que nadie escuchaba te acordaste de lágrimas que tal vez mientras estábamos en el baño bañándonos donde nadie nos veía o en el carro señor cuando todos se iban te acordaste te acordaste de nuestro clamor y en misericordia en misericordia respondiste al clamor y ahora señor en este proceso donde todavía estamos caminando y todavía muchas vamos tal vez cambiando nuestra mentalidad de lo que nos asimilamos por tanto tiempo de lo que nos enseñamos nos enseñaron que era bueno y resultó que no no todo era así o lo que nos enseñaron a medias vamos aprendiendo desaprendiendo y aprendiendo ayúdanos padre celestial ayúdanos o eterno a través de tu santo espíritu pues tu espíritu es el mismo no hay un solo espíritu que nos lleva a toda la verdad señor ayúdanos padre a recobrar esa identidad que hemos adquirido a través de Yeshua el Mesías adquirir la identidad que tenemos como hijas del altísimo padre ayúdanos hacer luz como realmente debemos ser ayúdanos y así como el pueblo señor cuando clamó clamaron y gimieron que tú escuches el gemir y el clamor de tu pueblo señor que ahora que nos ha tocado vivir señor amado en esta generación en este tiempo si nos ha tocado vivir y ser parte de la historia señor es porque así tú lo determinaste pero tú conoces mejor el camino que nosotras ayúdanos eterno fortalécenos que así señor como un día dijimos si acepto el convenio si recibo a Yeshua como mi señor como mi adón mi salvador como el que a través del cual tendré redención si acepto eme aquí y tú te mostraste señor revuélvenos a ese momento revélanos una vez más aquellos que han perdido su identidad en el camino muéstranos la identidad en Yeshua la identidad que tenemos como hijos y partes de tu pueblo señor padre renueva la fuerza de mis hermanas te pido eterno que a través de tu rúa tú puedas traer en cada una de nosotras el querer como el hacer padre santo que restaures en cada una de nosotras ese lugar donde tuvimos un encuentro contigo donde entendimos que ya la autoridad no es la autoridad que nos sujetamos antes sino que ahora eres tú que nos sujetamos a ti que quitamos el calzado porque entendimos que tú eras el que estabas en total autoridad que rendimos nuestra voluntad señor donde un momento llegamos a entender que por qué contender contigo llévanos a ese lugar a ese primer amor que arde en nuestros corazones este deseo genuino de conocerte de vivir para ti que lo hagamos como dijo nuestra hermana Silvia que realmente nuestro corazón esté en esto que nuestra mente esté alineada a tu palabra porque si lo hacemos por ritual nos vamos a cansar y nos vamos a perder en el camino señor si no lo hacemos con la intención correcta ayúdanos padre santo ayuda a cada una de mis hermanas yo te doy gracias por ellas gracias por cada hermana que se conectó en esta mañana señor gracias mi rey por cada una de ellas en esta hora las presentamos delante de ti y te pido padre que obres de una manera especial en cada una de nosotras cada generación que representamos ayúdanos señor así como vimos en esta porción la importancia de clamar la importancia de las mujeres en diferentes etapas aún las las que ayudaban las parteras que ayudaban a las hebreas las mujeres hebreas oh padre santo aún la acción que tuvo la esposa de Moisés para preservar ese convenio señor padre santo y padre bueno ayúdanos para que podamos hacer lo que nos toca hacer te pido por cada una de mis hermanas donde quiera que estén señor y en el lugar que tengan que ir a congregarse la misión que has puesto en cada una de nosotras que podamos cumplirlas mi rey que tu shalom sea con cada una de nosotras que tu nos guardes en completa paz para que nosotros no nos desenfoquemos señor sino que podamos ir y cumplir tu misión tu propósito es por ti y es para ti y todo viene de ti y todo es de ti señor guárdanos oh eterno guárdanos señor guárdanos padre celestial y sé con cada una de nosotras el resto de este shabbat te damos gracias mi rey en el nombre y por los méritos de tu hijo amado yeshua nuestro mesías amén 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 gracias amadas por estar ahí conectadas nuestra hermana alma mesa ahí comparte rapidito dice tenemos que ser circuncidados así séfora lo entendió y así nosotras como mujer de valor seamos sensibles seamos una séfora en nuestros hogares en nuestra época para estas generaciones venideras amén ella entendió cuál era la señal del pacto verdad que sí ella entendió muy bien y por eso fue y tomó acción tomó acción así es que que así sea gracias paola y gracias a todas las que se conectan Janet saludos un abrazo y que puedan terminar este shabbat en alegría en paz en regocijo en la presencia del eterno recuerden las que se conectan con casa israeliana a las tres y media de la tarde estaremos teniendo nuestro servicio presencial y virtual así es que gracias una vez más por estar con nosotras shabbat shalom gracias a todos